Antes de que empiece el juego, sí quiero decirles algo que es muy importante, que creo que pocas veces se lo sé. Vienen a pelear, con orgullo, por darnos sus colores, y eso está derroando. Temporada regular, conferencia verde, juvenil de otoño, ONEFA 2000. Ahí salen a pase, van por tierra, el centro del campo, se está escapando, el corredor sigue moviendo las piernas, intentan arrancarle el balón, por abajo la escopeta, todos a paso, incluso el corredor, suelta las diagonales, y es la anotación, ahí va la carrera nuevamente por zorros, se está escapando, un salto que intenta para brincar. Tercera y una, por tierra, vuelve a correr, intenta nuevamente brincar, primero y diez, otra vez a correr zorros, por el lado izquierdo, encontrando el espacio, sigue moviendo las piernas, por avanzar, Corbat deja correr por el lado derecho, está encontrando a la defensiva, el río ha movido las piernas, quedó la bola libre, y zorros dorados en segunda y once, resbalada por el lado izquierdo, encuentra el espacio, rompe contacto, recobra la vertical, pero este titubeo le cuesta, tres y nueve, engaño de carrera, Corbat se le pase, y ahí está el escape, el lado izquierdo, pero de inmediato también la defensiva, buscando tres yardas, por el primero y diez, Corbat engaño de carrera, en la personal por el centro, en una wildcat, vamos, yarda catorce, allá va por la carrera número veinticuatro, por el lado izquierdo, se está escapando, sigue moviendo las piernas, ya lo alcanzaron, sigue, sigue moviendo, pero, segunda y cuatro, otra vez por el centro de la carrera, se está escapando, empujan propios extraños, la ofensiva de 85 yardas, va a terminar, en anotación para zorros, Corbat voltea a la izquierda, a la derecha, y baja con el corredor, Corbat baja en la optativa, bueno el pitch por la derecha, sigue moviendo las piernas, ahí rompiendo contactos, lo tienen que sujetar, estamos en primera oportunidad, la optativa al lado derecho, bueno el pitch, sigue moviendo las piernas el corredor, con él la carrera, se corta el centro, va moviendo las piernas, ya le lleva el tecleo, va a la carrera, suelta el pase, es completo, puerta, engaño con carrera, el Corbat va a buscar por el lado izquierdo, se va a meter, van por esa anotación, la optativa al lado derecho, sigue rolando, y no solo fueron por esa pulgada, fueron por seis puntos más, en estas, no trae pateador de punto extra, y van por la conversión, y Cuernavaca va a ir al aire, suelta el pase, tiene al hombre, pero es incompleto, ahí va Cuernavaca, buscando el envío, el pase al centro, pase completo, sigue rompe contactos, y es que... el pase completo, lejos del primer gol, lejos del primer gol, ¡Presión a los hombres! ¡Zorros con la ofensiva! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Presión a los hombres! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!